En su debut como equipo profesional, el Alianza AFC cayó tres goles por uno en su visita al Conjunto Atlético Nacional. Es un sentimiento de frustración, pero también somos conscientes que estamos enfrentando a Atlético Nacional. Entonces, casi que para sacar un buen resultado hay que hacer un partido perfecto. Hicimos muchísimas cosas buenas, más en el primer tiempo que en el segundo. En el segundo nos sometieron, nosotros recuperamos la pelota y teníamos líneas de pases para salir, para volver a jugar, para tener la pelota y controlar el partido. Y erramos, erramos muchos pases y nos equivocamos. Yo creo que ante rivales como este hay que estar concentrado siempre, todo el partido, porque tiene jugadores de calidad. En los tres goles que recibieron se tuvieron errores puntuales. ¿Qué harán para mejorar esas falencias y para el jugador? Harán su debut oficial en la capital mundial del Vallenato este viernes, 26 de enero. ¿Qué esperan en este partido frente al Deportivo Cali? Sí, el fútbol es eso, a ciertos errores y bueno, en dos jugadas puntuales incluso los jugadores de Nacional iban hacia afuera. No iban en dirección de nuestro barco y quizás se toman decisiones apresuradas en algún momento. Lo que ahorita hay que llenar es de confianza el equipo. Vuelvo, insisto, tomar todo lo bueno que se hizo, corregir y poner nuestra cabecita ya pensando en el Deportivo Cali el día viernes en condición de local que será nuestro estreno. Gracias. Gracias. Gracias.